Y ahora vamos a conversar con Ana Lucía Álvarez, defensora de derechos humanos y familiar de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, quienes se encuentran en confinamiento en las celdas del Nuevo Chipote. El número de presos políticos en Nicaragua continuó aumentando en las últimas semanas. Álvarez detalla los datos que registra el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, la situación de las y los reos de conciencia y la demanda de libertad absoluta y sin condiciones para todos ellos. Veamos lo que nos dijo. Ana Lucía, ¿cuál es el total de precios políticos en Nicaragua? El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, que es el espacio, digamos, colegiado, que elabora la lista mensual, justamente va a sacar una lista con la cifra aproximada, siempre decimos aproximada, ¿verdad? Porque, bueno, debido a la falta de información pública y la obstaculización de información por parte del régimen, siempre hay, digamos, un margen de error, ¿no? Pero la cifra aproximada sería de 167 personas. Es decir, se agregarían ocho personas presas políticas a, digamos, en comparación a la lista anterior. Aquí quiero hacer una aclaración. Solamente en la jornada, digamos, de votaciones, porque no voy a decir electoral, sino de votaciones, el régimen detuvo aproximadamente 43 personas. De esas 43 personas, aproximadamente a la fecha han sido liberadas 15 personas. Es decir, todavía aproximadamente 28 personas están presas. Sin embargo, no todas, desgraciadamente, se van a poder agregar a la lista por distintas razones. Algunas relacionadas con que uno de los elementos fundamentales para agregar a una persona a la lista es que la familia de autorización, ¿verdad? Y debido a la consolidación del estado policíaco y de persecución política, que es extensivo además a la familia, muchos familiares en este momento están pidiendo que no se incluyan, ¿verdad? Los nombres de sus familiares en la lista. Y en otros casos, nos dimos cuenta de detenciones que se dieron en zonas, digamos, muy rurales con poco acceso a información. Por ende, todavía se está en proceso de corroboración de, pues, toda la información recibida y recabada de ese día. Eso da cuenta de la situación de terror, ¿verdad?, que se está viviendo en Nicaragua, del clima y del estado policíaco del que se está viviendo. La represión para esa jornada, digamos, de votaciones fue bastante generalizada en el país y hay de distintos lugares de Nicaragua. Sin embargo, sí vimos un, digamos, incremento importante de detenciones, digamos, en Río San Juan, por ejemplo, digamos, en Masaya, en Managua. ¿Cuál es el perfil de los detenidos? ¿Hay algún patrón sobre este perfil de los detenidos que vaya relacionado con las distintas olas represivas que ha lanzado el régimen, en particular esta última, por ejemplo? Sí, definitivamente, porque las detenciones tienen un objetivo político, ¿no?, de disuadir la organización popular, de disuadir no solamente a la persona que es detenida en tanto su liderazgo, su perfil, sino también hay un, digamos, un efecto ejemplificante, ¿no?, en su comunidad, en su grupo político y demás. Entonces, aproximadamente, digamos, 22 personas de las que fueron detenidas pertenecen a organizaciones políticas, ¿verdad?, y eso es consistente con el objetivo particular de la represión o de la criminalización de la protesta en este momento político actual, ¿verdad?, que está relacionado, digamos, con el tema de las votaciones. Entonces, 22 personas pertenecientes a organizaciones políticas, este, aproximadamente como seis personas identificadas como autoconvocadas, tres personas de movimientos sociales y de sociedad civil, ¿verdad?, cuatro personas excarceladas, y aquí también quisiera hacer, digamos, un comentario, y es que la represión hacia personas excarceladas políticas no ha cesado, ¿verdad?, y por eso también es tan importante reivindicar la carga política que tiene el término, y por eso no decimos liberados ni liberadas, sino excarceladas, porque en esa palabra y en ese término, ¿no?, que ha sido acogido por la sociedad nicaragüense para referirnos a ese grupo poblacional particular, hay una condición de represión continua posterior a la salida de la cárcel. Y a esto también se suma una gran oleada de personas excarceladas que han tenido que desplazarse forzosamente, ¿no? Hay organizaciones, pues, que hasta contabilizan más de 150 personas excarceladas políticas que han tenido que abandonar el país en los últimos meses debido a la represión constante y sistemática hacia este grupo particular de personas. ¿Se conoce el paradero de cada uno de los presos políticos nicaragüenses? Este elemento, ¿verdad?, de que el Estado, sí, digamos, dice que tiene la persona, pero no la muestra. Entonces, el tema de no mostrar a la persona, digamos, cuando la familia no puede ver el abogado, la abogada defensora, no puede ver a la persona, digamos, no puede haber una certificación de que efectivamente el Estado la tiene, como las tiene, si están bien, de su integridad, digamos, y hay, en la mayoría, si no decir todos los casos, pues todavía las personas no han tenido su derecho a la visita garantizada, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido, digamos, ese patrón de desaparición forzada por ocultamiento de paradero, digamos, continúa en los casos observados. Se sabe que la mayoría de personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas de 2018 se encuentran en distintos centros penitenciarios del país. Luego, se sabe también que hay una cantidad de personas, incluidos aspirantes presidenciales, líderes cívicos y diplomáticos, periodistas empresarios que están en la celda del Nuevo Chipote. Pero lo de esta última ola, ¿qué se sabe con certeza? Sabemos del caso de al menos tres personas que fueron detenidas en las vísperas de la votación del 7 de noviembre y que fueron trasladados a sistemas penitenciarios sin haber tenido ningún proceso ni mucho menos condena. ¿Qué se sabe de los demás? Hay muy poca información, ¿verdad? Porque hay una obstaculización sistemática y ese es otro patrón que continúa del acceso a información pública. Hay obstaculización del acceso a información por parte de familiares, de las personas detenidas y obstaculización de información por parte de abogados y abogadas defensoras, quienes consistentemente han ido a las distintas instancias, ¿no? A pedir información sobre el expediente. Y eso, pues, ha sido también sistemáticamente denegado, ¿no? Entonces, efectivamente se sabe de algunos traslados, ¿verdad? No se tiene información sobre todos los casos, pero sí se sabe de algunos traslados a los sistemas penitenciarios. Y eso después de audiencias que se dieron, pues, también en condiciones, digamos, expeditas, ¿no? Otro, digamos, un cambio que sí hubo es que no se está pidiendo. En estos últimos casos no se ha pedido tramitación compleja. Es decir, el Poder Judicial, la Fiscalía, perdón, no ha pedido tramitación compleja, sino que más bien los juicios han sido súper rápidos y han trasladado muy rápidamente a estas personas a los sistemas penitenciarios, ¿no? Pero esto también ha sido, pues, en condiciones sumamente precarias, ¿no? Y con una obstaculización clara al derecho a la defensa por parte de abogados y abogadas defensoras, ¿verdad? Porque no han tenido acceso a copias de los expedientes. Se está también utilizando un nuevo tipo delictivo, que es la ley de ciberdelitos. Ese es un patrón también diferente al otro grupo, ¿no? De detenidos a partir de mayo, que había sido únicamente esta ley de menoscabo, ¿no? De traición a la patria. Y los juicios están siendo expeditos y el traslado fue rápido a los sistemas penitenciarios. Esto, bueno, puede estar dando cuenta de distintas cosas, ¿no? Entre, por un lado, ¿verdad? Es decir, la dirección de auxilio judicial está, pues, colapsada, ¿verdad? Y muchísima gente que está ahí. Y sobre todo, creo yo, que no quieren romper el aislamiento y la incomunicación. Entonces, poder ingresar a más gente a la dirección de auxilio judicial implicaría romper, digamos, esa situación de aislamiento y incomunicación a la que tienen a un grupo de personas. ¿Qué saben ustedes, familiares de presos y presas políticas, de la situación de salud física, mental, emocional de las personas detenidas? Desde la última visita que se garantizó, que fue a mediados de noviembre, como el 13, 12 de noviembre, no sabemos absolutamente nada más. Porque las visitas siguen, por lo menos en el caso de las personas del chipote, ¿verdad? Las visitas siguen sin estar regularizadas a como corresponde, ¿no? Por derecho y como corresponde según el reglamento, ¿verdad? Entonces, pues, no tenemos ninguna otra información adicional. Pues, lo que sabemos es un poco lo que hemos venido denunciando, ¿no? Que estas personas, y también las personas del sistema penitenciario, porque también ahí hay otro conjunto, digamos, de violaciones a los derechos humanos, incluyendo también la incomunicación y el aislamiento, sobre todo en la dirección de máxima seguridad, perdón. Entonces, lo que están dispuestos todos estos presos y presas políticas es a torturas agravadas, ¿verdad? A torturas agravadas por, imagínate vos, pues, es decir, en el caso de la gente de auxilio judicial lleva casi seis meses incomunicada del mundo exterior, pues, es decir, en donde el único contacto son sus interrogadores, ya ni siquiera nos permiten escribir de puño y letra en el agua que dejamos, porque como nuestra escritura es un contacto para ellos y ellas con nosotras, ni siquiera eso nos permiten. Entonces, hasta ese punto ha llegado el régimen de tortura agravada de la dictadura, ¿no? La situación emocional, pues, es decir, la verdad es que son personas sumamente resilientes que creo que nos están dando ejemplo, ¿no?, a muchos de nosotras y nosotras en ese sentido, y creo que también poder resistir, ¿no?, y poder mantenerse, digamos, emocionalmente, digamos, ubicados y ubicadas en espacio-tiempo emocionalmente estables, ¿no? En esas condiciones también creo yo que es una forma de resistir para ellos y ellas a estas torturas, ¿no? Entonces es una forma de lucha, es una forma de resistencia, y poder estar, digamos, estables en medio de esas condiciones creo que también es una reivindicación política para ellos y ellas. ¿Cuál es la demanda de ustedes como familiares de detenidos por razones políticas? La demanda principal, ¿verdad?, es la liberación absoluta e incondicional de todas las personas presas políticas, ¿verdad?, y con eso, digamos, con incondicional y absoluta nos referimos a todas las personas presas, e incondicional nos referimos a que no aceptamos leyes de amnistías, no aceptamos excarcelaciones en donde la gente sale, pues, en una situación de persecución continua. Pues lo que cabe aquí para Nicaragua, no solamente para nuestros familiares, sino para Nicaragua, es la liberación absoluta e incondicional, el restablecimiento de todas las libertades políticas y ciudadanas, ¿verdad?, el retorno de exiliados, y yo creo que cualquier esfuerzo político que se haga, ¿verdad?, tiene que reivindicar eso, ¿no?, como los elementos centrales, ¿no? ¿Cómo es para vos, para tu familia, sobre todo esta época? Hay una campaña de una Navidad sin presos políticos, en muchos casos hay presos políticos que llevan ya desde 2018, pasando la Navidad, encarcelados por razones injustas. ¿Cómo es para ustedes vivir esta época, este momento, y con la situación de sus parientes? Es tristísimo porque, pues, cada día que pasa, ¿verdad?, es un día más que ellas están en esas condiciones, pues la vida se vuelve muy gris. Es muy difícil pensar en una celebración, ¿no?, y en reivindicar, ¿no?, el derecho también a la alegría y a la felicidad, en medio, pues, de tanta tristeza, ¿no?, pero también es importante eso, pues, decir que es difícil como poder seguir con la vida en estos momentos, pero hoy más que nunca es importante como reivindicar ese derecho, porque también esa es una forma de resistencia al autoritarismo, a la represión, ¿no?, a este país de muerte en el que nos ha metido Daniel Ortega. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.